Bueno, los números, cuando fue a Tranqueras, lo hicimos ver que igual la necesidad de tránsito en Tranqueras se necesita más inspectores, se necesita más trabajo de tránsito. Capaz que los números son otros, pero lo que vemos, el trabajo que se está haciendo de tránsito, requiere en Tranqueras una ayudita más para que nosotros podamos salir bien. Hay siniestros todos los días en Tranqueras que se vayan complicando y eso lo queremos solucionar, llevar una solución urgente para los tranquerenses. ¿Y lo que tiene que ver con otras tareas, trabajos, varias reuniones en Montevideo? ¿Por dónde se está trabajando hoy en esa presencia en la capital del país? Bueno, estuvimos por la capital, estuvimos con Julio Luis Sanguinetti, el vicepresidente de UTE, el cual le fuimos llevando el gran reclamo de los tranquerencias, que es reabrir la oficina de UTE, donde necesitamos los tranquerencias y una atención personalizada para que nos puedan solucionar los problemas de que tenemos los reclamos. Y también otras cosas más fue el tema de los operadores turísticos del barrio Lunarejo, que tienen sus posadas, que también tienen un mal servicio de UTE. Bueno, él nos explicaba por los motivos que eran y bueno, nos quedó de este año, para fin de año, estar todos solucionados los temas en la parte de Lunarejo ahí. Y el tema de la oficina de UTE está abriendo dos veces por semana y después, más adelante, se está instalando un tótem, que es una manera más práctica para atender a la población de tranqueras. También estuvo reunido con el subsecretario de Deportes. Correcto, es así. Digo, lo estuvimos, bueno, planteamos varios temas de tranqueras, la falta de deporte, y bueno, ahí tuvimos también con José Luis Bringa, el cual le solicitamos los juegos inclusivos para los niños con discapacidad diferentes. Y bueno, los vieron con buenos ojos y que en poco tiempo nos estarían mandando algunos juegos para la ciudad de tranqueras. Había preocupación o por lo menos buscar una solución, iluminación en el estadio y también plaza de deportes. Correcto, lo de plaza de deportes, ya eso es algo que el director de deportes, Horacio Hernández, viene trabajando, o sea, hace tiempo, viene peleando ya para pasar para tranqueras. Lo que sí siempre le recalcamos a Horacio es que la plaza esté en condiciones para que el municipio lo pueda agarrar, para llevarlo adelante. Eso está en estudios, digo, falta a veces rubros desde la parte de la dirección de deportes, pero sé que Horacio va a seguir peleando, pinchando para que eso salga para tranqueras. ¿Y la iluminación del estadio? La iluminación del estadio, bueno, eso ya es la plata que viene para el baile de fútbol. Viendo que el estadio es para todos, va a ser más complicado y lo que sí va a buscar una cancha alternativa para el baile de fútbol y donde ahí sí buscar esa inversión desde que lo hace la dirección de deportes y de UTE para que salga una cancha alternativa con buena iluminación.